En un 100% Messi se quedaba Eso todo el mundo lo daba por hecho Pero es que el Barcelona en la quiebra estaba Podrá ser catalán pero no lo renueva Le quitaron lo que más valoran Y los culés ya lo lloran y lloran Ahora le irán al PCP Celona Y Messi se fue a París Y lloran los catalán Y ahora ven a Depay Junto a Bradway de John también Que penetridente es Y lloran los catalán Sin pasta para comprar Y pa colmo sigue un titín Y en el canal se escucha Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oh, lo que talán y lloran Messi, 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 Messi Se vale o Messi y la afición explota Contra Bartomeo que los dejo en bancarrota También con la puerta y con toda la razón Porque desde que llegó vendí una falsa ilusión ¿Qué te pasa Barça? Algo anda mal Ya no estás con Messi tampoco con Neymar Ahora fichas gratis y eso es tu consuelo Y te conformas con un abuelo Y Messi se fue a París Y lloran los catalán Y ahora ven a Depay Junto a Bradway de John también Que penetridente es Y lloran los catalán Sin pasta para comprar Y pa colmo sigue un titín Y en el canal se escucha Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oh, lo catalán y lloran Messi, Messi Messi, Messi Messi, Messi Qué pobrecito Ay, qué pena que le pase al zum Dijeron jugará con Messi Lo engañaron full Ahora debe estar molesto Pero con razón Ahora jugará con Bradway y con Luz ¿Qué pasa Barça? Ya no sobresales Se te fue Messi Neymar y Luis Suárez Esa mentira a la puerta te sale Ahora sí Messi ¿Qué irá a pasar? Y Messi se fue a París Y lloran los catalán Y ahora ven a Depay Junto Bradway de John también Que penetridente es Y lloran los catalán Sin pasta para comprar Y pa colmo sigue un titín Y en el canal se escucha Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oh, lo catalán y lloran Messi, Messi Messi, Messi Messi, Messi Y creyeron que se iban a quedar con Messi Mentiroso a la puerta Ha, 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 ha Ha, ha, ha Gracias por ver el video.